Vengan a las cruces de Zumba O fitness, como lo quieran llamar ¿Qué? En el salón Danza Artas de México Andenle maestro y salen a los ocho Hasta grabamos, ¿eh? A ver qué tal la rutina Pose, pose, pose 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.